Hace un año dejé de cantar en todo lo que tuviera que ver con televisión una canción que ha significado uno de los pilares más importantes de mi carrera. Hace un año un señor a quien le debo muchísimo por un motivo de enfermedad que él y mucha gente creía que no iba a poder superar, se retiró de la televisión mexicana. Hoy, mirando fijamente esta cámara y con el corazón y el permiso de cada uno de ustedes, yo quisiera, cuando te regalé esta canción Raúl, querido Raúl Velasco allá en México, yo dije que nunca más iba a volverla a cantar, que solamente cuando me enterara de que ya estabas bien. Es un milagro y tú lo sabes, gracias a Dios ya estás curado, ya estás sano. Desde Chile, y con el aplauso de esta gente maravillosa a quien no se lo pedía antes, te regalamos esta ovación y yo quiero que me regreses por favor, porque yo la necesito. Regrésame esa canción. ¿Tengo tu permiso? Muchas gracias. A don Raúl Velasco. A don Raúl Velasco. Continuar, aquí está Ricardo Montaner y su gran éxito, La Simba del Cielo. Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso. Peso intenso en la habitación, dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad, de llevar a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento derruza la cara, y yo rompo tu cuerpo al final. Y llévate a la cima del cielo, donde el viento no puede caer. Y llévate a la cima del cielo, donde el viento no puede caer. Dame un tiempo nuevo, dame un tiempo nuevo, dame la oscuridad, dame tu poesía, a medio terminar. Dame un día a día, dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora, que nunca ayudó. Dame una sonrisa, dame seriedad, dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible la posibilidad de llevarte. Dame un día, dame una sonrisa, dame conveniente, dame la sospechas, y yo rompo tu cuerpo al final. A la cima del cielo, donde el acuerdo no puede acabar Donde ver quién sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar Donde ver quién sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Oh, yeah! Y la gloria se puede alcanzar Donde ver quién sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Donde ver quién sublime